Por tu amor yo me estoy muriendo Y por tu amor yo me estoy muriendo Y por tu amor yo me estoy muriendo No te escapa mujer, no te escapa No te escapa de darme la prueba No te escapa mujer, no te escapa No te escapa de darme la prueba Tú no puedes dejarme tratado Por mi beso mujer no se juega Tú no puedes dejarme tratado Por mi beso mujer no se juega No te escapa de darme la prueba La probita mujer, la probita Tú me tienes que dar algún día La probita mujer, la probita Tú me tienes que dar algún día Que sabemos mujer si me amaño Y soy tuyo pa' toda la vida Que sabemos mujer si me amaño Y soy tuyo pa' toda la vida Que sabemos mujer si me amaño Y soy tuyo pa' toda la vida Que sabemos mujer si me amaño Y soy tuyo pa' toda la vida Que sabemos mujer si me amaño Y soy tuyo pa' toda la vida